Bueno, estamos por Avenida Millán, llegando a instrucciones. Estamos viendo con qué nos encontramos y bueno, esta fue la planta de producción de PepsiCo, la Sociedad Anónima, en Uruguay. La Pepsi. Bueno, se ve que después estuvo alguna otra empresa, por lo que vemos. Pero todo esto era de la Pepsi, la Pepsi Uruguaya. Hasta que fue comprada por FNC, Fábrica Nacional de Cerveza, y se trasladó. Estamos en una hora de bastante movimiento, estamos en Avenida Millán. Acá hace instrucciones, vamos a llegarnos a instrucciones. Bueno, hacía mucho tiempo que nos pasamos por acá. Nos trae muchas rememoranzas. Y recuerdos, la planta de PepsiCo, nuestros comienzos laborales, en lo personal. Tantos compañeros con los que tuvimos tantas satisfacciones laborables. Tantos reconocimientos. Los primeros reconocimientos importantes en lo personal, en lo laboral. Y bueno, este es el estado actual. Hacía mucho tiempo que no pasamos por acá, en lo personal. Y bueno, inclusive hay construcciones que no están. Todo esto era el predio, el complejo de PepsiCo en Uruguay. Ya estamos por instrucciones. Este es un área de museos también. Así que... En otro momento nos abocaremos. Bueno, evidentemente ha habido otras empresas. Y ya nada queda de lo que era la planta industrial y envasadora de la Pepsi. La Pepsi en Uruguay, ¿verdad? Obviamente no tenemos autorización para ingresar. Así que bueno, es un pantallazo de lo que es desde afuera. Que tanta rememoranza le traerá a quienes supieron trabajar. Vamos a ver si podemos ver algo desde acá. No, nada queda de lo que fue el complejo y la planta de producción y de embotellamiento de la Pepsi Cola en Uruguay. Bueno, tiempos que pasan y no volverán. Montevideo, hoy, en noviembre 9 de 2021. Un saludo a todos los amigos que nos siguen en el canal. Y a los amigos personales. Este recuerdo para quienes compartimos que bueno. Quizás no sea el mejor, pero bueno.